Cinco carros se me robaron en el primer día de trabajo. Dice que a nadie le habían robado cinco carros en su primer día de trabajo. O sea que rompí récord. Lo bueno es que estoy vivo, sí. Ah, pero ¿y ahí? Si uno se gana el pan honradamente, es que no se vive, es que le confía a uno en la gente, se te roban los vehículos. No, si no se puede vivir en este país. Voy a tener que tomar una decisión drástica en mi vida. Ya sé. Mis entrenamientos militares, todas las técnicas que aprendí en Alemania, mi agilidad. Spring, spring, spring. ¿Cómo está ese spring? Todas mis técnicas. Lo único que me queda convertirme en una banda delincuencial. Voy a hacer mi propia banda delincuencial. Te voy a asaltar a todo el mundo y nadie se va a poder resistir a mi asalto porque yo me sé todas las técnicas y las mañas y las artes. ¿Cómo se va a llamar mi banda? Ya lo tengo. Los Amis. La banda de Los Amis va a salir en el periódico, en la televisión y en todos lados. Lo más importante es proteger mi identidad. Adquirir una identidad secreta. En esta ceremonia que estoy haciendo estoy protegiendo mi identidad. Seré el líder de Los Amis y lo representaré dignamente. Y en el asalto darán mucho de qué hablar. Se hablará todo el tiempo de Los Amis. Prepárense, te empiezan los asaltos. Las bandas delincuenciales van a temblar. Todos van a quedarse asustados porque un solo hombre le robó a todo el mundo Los Amis. ¿Estamos listos? Sin armas, mírelo. Primer asalto. ¡Niño! Esto es un asalto, dame todo lo que tengo. ¿Qué me vas a robar? ¿Qué me vas a robar? Te aprovechaste que sos un niño, y que el código de la niña te protege. Porque sabés que las bandas delincuenciales no asaltamos a los niños porque nos caen más años. Pero cuando crezcas, quien te asalta soy yo el primerito. Soy yo, te tengo una mía. ¡Cállate que me va a espantar a la gente! Voy a utilizar mi técnica camaleón. Modé es camuflar. Entre la hierba. Para que el asaltado no me mire. Ahora sí, mírenlo. Me confundo entre la maleza. Parezco parte de la planta. Mírenlo. Esa es una técnica que aprendí en alemán. Ahí viene la víctima. ¡Cálladito, cálladito! ¡Ay, este perro me va a dar la tora! ¡Tengo un asalto! ¡Cervando Samuel! Me cuadra ese video que hiciste en San Juan del Sur. A mí me gustan todas las mujeres porque uno siempre quiere la que quiere. Me gustan las celosas pero no para pelear. ¡Oye, oye, oye! Espérese, espérese. Tengo un asalto. Dame todo lo que andaba. No permita que te quiebre el brazo, loco. Ve, ve, ve. No hiciste nada a lo que te contratan de seguridad. Ahora me vas a asaltar. ¡Sos loco! No te doy miedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Pisos observando Samuel, loco! Pero ¿cómo me reconociste así? No, mira. ¿Cómo le haces? ¿Que me escupiste? ¿Vas a pasar? ¡Sale, sale! ¡De a cachimba, hombre! Pero si estoy enmascarado, ¿cómo me reconociste? Tu técnica, ¿no? Ah, tu técnica. ¿Me ríe? ¿Qué? Fue por los ojos, ve. ¿Cómo te quedé viendo? Por eso fue que me reconociste, ¿no? Sí, no te quería decir, pero... No le digo a nadie que ando soltando esto. Sí, hermano. Seguí en televisión, sí, hermano. Dale, pues. Ya sé lo que voy a hacer. Ni modo, no me queda de otra. No quería sacar esta carta ahorita, pero ni modo, voy a tener que ir a robar bancos. Ya lo tengo en la mira, el primer banco que me iba a robar. Este banco es mío. El primer asalto de un banco. Me robo ese banco porque me lo robo. Oye, servando, deja a hombres en los bancos, no te jodiendo. ¿Qué maña? La tuya. La grande, ni siquiera un banco me puedo robar. Qué fracaso de ladrón que soy. Es que mi corazón no es de ladrón, hombre. No sirvo de vendecarro. No sirvo de ladrón. Ni modo, voy a tener que regresar a lo básico. Guardaespaldas. Security. Eso es lo que yo soy. Eso es lo que yo soy. Sí. Especialista en artes marciales. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a inventarme un curso de artes marciales y se los voy a enseñar a todos para que aprendan y a nadie lo anden asaltando. Eso, eso voy a hacer. Voy a ir a donde Alan. Voy a hablar con ese mago.